Día a día aprendiendo a hacer, guío hacia atrás y todo el camino hecho. Lo que pudo ser y lo que fue mi oportunidad de comenzar de nuevo y lo demás. Y todo este tiempo no sé quién soy o sé, habré cumplido un sueño. Y intentando la felicidad, aprueba el error. La vida es un montón y lo demás, francamente no importa. Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día le concedí. Mi chance soy. Y no te somos si me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance soy. Hoy, tantas cosas que me he hecho bien, tantas que hice mal y que me ha ido. Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día. Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día le concedí. Mi chance soy. Mi chance soy. Mi chance soy. Música Música Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti, mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, mi chance soy Música 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 Música